En Morton Subastas no lo compras, lo ganas. ¿Cómo comprar en Morton Subastas? Comprar es muy sencillo. Aquí algunos pasos para hacer más placentera la experiencia. Recuerda que la entrada es gratuita y abierta al público en todo momento. Por medio del catálogo físico o digital, podrás ver qué lotes serán los subastados. Esto te ayudará a tener un conocimiento más amplio de las obras y objetos. Toda persona que desee participar deberá registrarse antes de entrar al salón y realizar un depósito en garantía. Si no puedes asistir al salón, tienes la alternativa de hacer una oferta en ausencia vía telefónica o Internet. Al dar inicio a la subasta, el subastador indicará el número de lote junto con su descripción. Dará a conocer sus características y precio de salida. La persona a la que el subastador adjudique el lote se convertirá en el nuevo propietario del mismo. El comprador podrá pagar por transferencia electrónica, cheque o efectivo en la fecha que se le indique. El comprador recibirá atención personalizada en la entrega de su lote. Y por último, contamos con Palette Parking en todo momento. Recuerda que en Morton Subastas no lo compras, lo ganas.